Es conocido como Miki, Widos, Chicho o Don Migue. Es bajista y vocalista de Molotov. También toca la guitarra y la batería. Nace un 11 de enero de 1974 en el Distrito Federal. Sus inicios en la música son desde muy niña, pues recuerda que siempre tocaba la guitarra o cualquier cosa que tuviera sonido con la que pudiera realizar un ritmo. A los 17 años entra a la banda llamada La Candelaria, pero es en 1995 cuando forma con Tito Fuentes, Jai de la Cueva y La Quesadillera, un grupo llamado Molotov, el cual desde sus inicios captó la atención del público. Es considerado un gran letrista de canciones cómicas en la actualidad. Entre sus composiciones se encuentran El Carnal de las Estrellas, Metate Tete, Queremos Pastel y muchas más. Ahora combina la música con la velocidad, ya que participa en diferentes seriales, manejando a más de 200 kilómetros por hora. Va de un concierto a otro y siempre tiene su agenda ocupada. Por eso, dice que anda a las carreras. Hoy es un gusto contar con la presencia en el último pitazo de Mickey Huidobro.